Pues hay que respetar la voluntad de los acapulqueños y la voluntad del pueblo de Guerrero. ¿De nuevo al costo barco? ¿Cuándo? No, yo dependo de un sector muy importante. Pero antes quiero decir algo, yo quiero hablar del presidente municipal de Acapulco. Una, felicitarlo. Porque ahorita tenemos la noticia que mañana lunes se abre el mirador. Es muy importante que se le da ese realce acapulco, esa fortaleza acapulco. Gracias a la intervención de Manuela Núñez Baños que está platicando con los dueños. Pero ya se aseguró que mañana se abre el mirador. Gracias a Antelmo Alvarado y de la CTM, de la Federación del Estado, que estuvo entrando comunicación con los dueños y se abre el mirador. Es un síntoma importante para Acapulco. Desconozco. Ahorita me acaban de hablar que mañana se abre. Porque Manuela Núñez y el senador Antelmo Alvarado platicaron con los dueños y van por Acapulco. Queremos dar una imagen de Acapulco porque es un emblema del mirador porque está en un punto importante, en la quebrada. El que no conoce la quebrada no conoció Acapulco, lógico. Y yo otra noticia quiero decirte que Manuela Núñez Baños va arriba en las encuestas para ser senador de la República. Estamos contentos los trabajadores porque queremos un personaje que lo represente en el senado como Manuela Núñez Baños porque ha trabajado, se la ha ganado. Y queremos darle un premio a los querrerenses, a los acapulquenos, que sea senador porque él ha trabajado en beneficio de los trabajadores, en beneficio de Acapulco. Manuel Núñez Baños va a ser senador porque las encuestas nos favorecen, las encuestas nos tienen arriba de él y no hay reversa. Él va a ser el senador de la República, no es el voto de los trabajadores. En el caso del hotel del mirador, el gerente se quejó de hostigamiento por parte del dirigente sindical. Los conocemos, yo creo que cada sección tiene autonomía sindical y cuando se molestan, se enojan, pues se dice de todo. Pero yo creo que yo invito a invitar a las dos partes, al empresario, al líder sindical, a dialogar, a platicar. No puedo hablar más de un líder sindical porque yo tengo que apoyarlo. Rodrigo, Rodrigo tiene el apoyo de la CETEMO, tiene el apoyo directamente de Rodolfo Escobar. Yo conozco a Rodrigo, sé que tiene mucha capacidad, sé que va a arreglar el problema a favor de los trabajadores. ¿Señor, sobre el evento del 20 y el 25 de la CETEMO? No, quiero decir que el evento es muy importante porque nuestros compañeros se iban a contender, se unieron, se unieron, primera vez en la historia, primera vez en la historia que vamos a llegar con una compañía única para darles una credibilidad a los empresarios, al gobierno y a sus propios trabajadores. Porque los compañeros se unieron al trabajo del sindicato, se unieron al trabajo de los trabajadores. Se unieron al entender que crean los trabajadores, que quieren su organización, quieren que sigamos anotando y trabajando en beneficio, siempre de los trabajadores, en beneficio de la base obrera. Por eso yo felicito a mis compañeros, porque nos hemos unificado, que nos hemos unido, porque esto es histórico del sindicato, porque es un sindicato muy numeroso, un sindicato de muchas inquietudes que hoy estamos trabajando en el servicio de la clase obrera. Gracias, mi síndico. Gracias, mi síndico. Señoras gracias, tu nombre y cargo, por favor, tu nombre y cargo, por favor, tu nombre y cargo, tu nombre y cargo, por favor, paredes. Guaravila, rojo, secretario general del sindicato único de hoteles. Gracias.